Prepárense, porque no pude resistirme en cuanto me hicieron esta proposición. ¡Hablemos de Mamoru Hosoda! Sí, señor, el puto amo está aquí. Mamoru Hosoda es Dios. Fin. ¿Casi lo creísteis, eh? Mamoru Hosoda es ese hombretón que nació el 19 de septiembre de 1967. ¡Viva, por Dios! Hoy en día se conoce como el futuro sucesor de Miyazaki. Totalmente comprensible. Miyazaki es bien cierto que nos ha dado millones de peliculones, pero ha llegado cierto punto en el que Ghibli ya no da los peliculones que fueron La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, Arrietty... ¡Joder! ¿Cuántas, no? Y cuando estabas a punto de perder las esperanzas... ¡Pum! Pero pocos sabrán dónde empezó a trabajar Mamoru. ¡En nuestra puta infancia! ¿Te suena? ¿Te recuerda algo? ¡Bien! Esa película épica de Digimon que marcó nuestra puñetera infancia. Ya decía yo que el estilo de dibujo era ligeramente diferente del de la serie original. ¡Sí! Él trabajó en esa película. ¡Amadlo! Y aún por encima en One Piece, Barón o Matsuri y la Isla Secreta. ¿Se puede pedir más? Pues espera. El hombre por fin decidió sacar todo su hermoso talento con su primera película original. La chica que viajaba bla 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 bla... ¡Bla! Cosa que me hace pensar que a Mamoru le deben de gustar las mujeres con el pelo corto. Luego llegó Summer Wars, una versión de Digimon pero más épica. Se nota que le marcó como a todos nosotros. Después de eso creó su propio estudio. ¡Estudio Chizu! ¡Anda! ¡Con el símbolo de la chica esa! Y crearon los niños Lobo. ¡No acta para llorones! ¿Recuerdas cómo te hizo llorar la historia de amor más corta de la historia? ¡Pues olvídalo! Esta puta película te hará llorar de principio a fin de la jodida emoción. ¡Se libre Willy! Como si no fuera suficiente, llegó su última película que merece ser relatada con esta pequeña historia. ¡Tui, tui, tui! ¡Anda! Nueva película de Mamoru Hosoda. Vamos a ver qué tal. ¡Oh! ¡Qué niño más mono, ¿no? Seguro que será el que se convierta en el buenorro de la historia. ¡Eh! ¿Quién es esa bestia que me mira y me desnuda? Una fiera bruta y muy chulita pero muy tierna que me llegó al kokoro. Nadie me lo quita si es que estamos destinados. Dos juegos tenemos con un gran romance aunque le dejo la sartén. ¿Quieres venir conmigo? Y es que es normal. Mamoru es hoy en día el rey del Furry. Se nota por la puta evolución de las películas. Primera. Nada de Furry. Voy a... Voy a cortarme un poco. Segunda. Bueno, vamos a poner solo un poquito. Tercera. Bueno, ya que la anterior fue un éxito, vamos a ver que hasta... Sí, hasta la pava se folle al hombre lobo transformado. ¿Por qué no? Cuarta. ¡Se acabó! ¡No puedo más! ¡Un mundo repleto de bestias! ¡Y el prota que esté más bueno que el pan! Todo el mundo se cree que se aprovechó por Zotrópolis. Pero debemos recordar que ya estaba anunciada su peli antes. Mamoru es el condenado rey del Furry. Solo hay que ver las escenas del niño y la bestia para darse cuenta de que quiere poner cachondos a los fans del Furry. Y... Y funciona, ¿eh? Funciona. La creatividad de este hombre con sus historias es a un nivel de dios. ¿Por qué? Solo cuatro películas y cada vez mejor que la anterior. Mamoru te alcanzará tus feels de cualquier manera de la que sea, vamos. Te hará daño en el kokoro que hasta querrás llorar en un rincón y crear un mar de lágrimas. Es el dios del nuevo mundo, joder. ¡Un mundo lleno de Furry! Quiero decir... Eh... Así que, si aún no has visto sus películas, deberías empezar a hacerlo. Porque este hombre tiene un futuro muy brillante. Solo con decir que sus películas se han estrenado por todo el mundo. Y eso, películas de anime, es muy difícil. Postraos ante el dios del Furry. ¡E. ¡E. ¿Quién es esa bestia? ¡Que me mira y me desnuda! ¡Una fiera brutal! ¡Grrr! ¡Fin! Si has disfrutado muchísimo Espero que le deis tu queridísimo like Para el resto de De secciones de Hablemos de Y por supuesto si quieres ver Algún gameplay en especial Pues hay unos cuantos por aquí sueltos Puedes echar una ojeada Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo Y espero que hayáis disfrutado con este vídeo Y postraos ante el dios del furry Que... Bye